Hola gente, ¿qué tal? Bueno, acá les traigo la planta conocida como mandioca brava o falso cafeto. Es una planta de muy rápido crecimiento y muy importante para las abejas, ya que tiene tantas florcitas que las llama a las abejas. Es muy importante plantar esta plantita, este arbolito, porque por su rápido crecimiento nos protege a las otras plantas que van saliendo en el sotobosque llamado, que está tan en extinción en esta zona. Estoy hablando de la zona centro de Argentina, Córdoba precisamente, y bueno, también para el noroeste argentino, también que se está haciendo tanto mal a nuestro bosque nativo. Bueno, pero además esta es una plantita que es muy especial porque también es febrífuga, se sirve para la fiebre. Esta planta la conocían los indios, tanto los comechingones como los guaraníes, también les decían medicina fría, porque hace que baje la temperatura del cuerpo cuando uno tiene fiebre. Así que muy importante para estos momentos que estamos viviendo. Así que acá les dejo, como les decía, tiene un rápido, muy rápido crecimiento. Este arbolito tiene apenas dos, tres, cuatro años tiene. Y miren lo que es, o sea, ya tiene un tronco, yo lo puse ahí al lado del bidón de agua, un bidón de 20 litros, de... Sí, de 20 litros, ¿eh? Y fíjate cómo, yo lo voy a ir acercando, como que casi lo tapo, o sea, es un tronquito ya bastante importante. Y el árbol debe medir aproximadamente unos tres metros, y tres metros largos, te voy a decir, casi unos cuatro metros de altura. Este, de altura. Así que, bueno, es muy importante que la tengan en cuenta. Y, bueno, yo después les voy a poner en un post, este, en las... En las explicaciones del video, cómo es que se usa la hoja para bajar la fiebre. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!